Pues primero que nada, les quiero dar la bienvenida a este espacio de capacitación en el que vamos a estar explorando el uso de la herramienta Trinity Simiagra, que es una herramienta con la que cuenta la UCA el día de hoy, de la que posiblemente muchos de ustedes han escuchado. Si no han escuchado, no se preocupen, para eso es esta reunión y en la que nos vamos a estar enfocando a lo largo de esta sesión. Nada más a forma de aviso para que seamos conscientes, por el formato en el que estamos impartiendo la sesión, ustedes no tienen control ni de sus cámaras ni de sus micrófonos, esto es por temas de organización, pero en caso de que tengan alguna pregunta, duda o comentario, van a ver que están habilitados los apartados del chat y el Q&A para que podamos por ahí dar respuesta a cualquier consulta. e igual no se preocupen porque la sesión la estamos grabando. Y cuando digo no se preocupen, no se preocupen en caso de que se les pase algo tal vez a lo largo del camino, les vamos a estar compartiendo de forma posterior la grabación para que tengan ahí la información de consulta y que la puedan ver cuantas veces quieran con la tranquilidad que ustedes quieran. Así que esos son solo algunos de los avisos que quiero darles antes de comenzar el encuentro. Igualmente, quiero dar la bienvenida y agradecer todas las gestiones a la profesora Claudinella Fernández, con quien muchos de ustedes creo yo están familiarizados, y aquí le voy a hacer la palabra para que les dirija un mensaje. Gracias, Javier. Bueno, bienvenidos a todos. Quizás algunos hayan participado hace un mes, más o menos, del encuentro que tuvimos, convocado por Secretaría Académica y el Sistema de Bibliotecas, el CIED, en donde vimos dos herramientas para usar dentro de Evo, dentro de las ondas virtuales. Una fue Leganto, que es una herramienta que lo que ofrece es poder incorporar biografía externa dentro de las aulas para lectura de los alumnos, y otra es Turnitin, que por primera vez de este año podemos utilizarlo desde Moodle, y no solo en su plataforma nativa, como venimos haciendo hace dos años. De todos modos, tengo también la grabación, justo con la que vamos a ver hoy, tengo la grabación de aquel encuentro, así que si ustedes quieren, se los podemos facilitar. Después voy a dejar en el chat el mail del área de apoyo a la investigación, a la que pertenezco, y bueno, desde allí podemos contestar todas las consultas y todas las preguntas que tengan. Lo único sí aclarar que este año, entonces, vamos a tener acceso a la herramienta desde dos lugares diferentes, desde Evo, fundamentalmente para los docentes que quieran verificar documentos de sus alumnos, y por otro lado conservamos la plataforma externa, la plataforma nativa de Turnitin, para, por ejemplo, quienes editan revistas de la universidad y reciben artículos para ser postulados en la revista para su publicación, y quieran verificarlos a través de Turnitin previamente, o para tutores de tesis, o para Educa, por ejemplo, y bueno, para contemplar las próximas publicaciones, si quieran también verificar los documentos allí en la plataforma. Así que conservamos los dos accesos. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Y bueno, para aquellos que utilizaron Identity, que fue la herramienta que tuvimos en el 2021, van a ver ustedes cuando Javier nos muestre el reporte que arroja la herramienta, que es absolutamente la misma, prácticamente, plataforma. Así que bueno, te dejo Javier y después de todo. Muchísimas gracias, profesora. Y bueno, tal y como por ahí platicaban, todo se está grabando y todo va siendo compartido con ustedes de forma posterior. Igualmente, al término de la sesión, yo les voy a indicar en dónde pueden encontrar recursos de apoyo, o bien les voy a facilitar también mi correo electrónico, para que si alguno de ustedes se siente más cómodo, tal vez, contactándome directamente, también tenga la opción para poderles brindar acompañamiento. Y bueno, ¿qué temas vamos a estar cubriendo a lo largo de la sesión? Vamos a estar viendo diferentes cosas que van a ir desde temas introductorios hasta temas un poquito más generales. ¿A qué me refiero con esto? Que primero me gustaría compartir con ustedes una idea general de cómo es que funciona la herramienta, y de ahí vamos a pasar a lo puntual de el paso por paso de cómo ustedes pueden utilizar la plataforma y cómo le pueden sacar provecho. Así que básicamente la agenda que tenemos, vamos a ver temas generales de Tuning Similarity hasta llegar ahora sí a la demostración en vivo, donde vamos a ver no solamente la interpretación del reporte de similitud, sino cómo llegar al reporte de similitud en los diferentes ambientes de trabajo. Y bueno, lo primero que me gustaría hacer el día de hoy, y ahora sí dando el banderazo para el inicio de la sesión, es preguntarles a ustedes al día de hoy cuál es el nivel de conocimiento de acuerdo a su propia autopercepción que tienen de la herramienta con la que cuenta la UCA. Que esta herramienta, como platicábamos, es la herramienta Tuning Similarity. Para esto vamos a utilizar una plataforma que lleva por nombre Mentimeter, que no es nada más que una plataforma que nos va a facilitar el tema de aplicación de encuestas. En el chat les estoy compartiendo un hipervículo mediante el cual ustedes pueden acceder a esta encuesta que vamos a estar utilizando a lo largo de la sesión. E igualmente tenemos la opción de escanear el código QR que aparece en pantalla con el celular. Y también tenemos la opción de ir a la página menti.com e ingresar el código que aparece en la parte inferior, 8514-6953. De nuevo, esto que les estoy dando son opciones para acceder a una encuesta que vamos a estar utilizando a lo largo de la sesión. Así que si en la medida de lo posible pudieran abrirla y tenerla por ahí aparte, se los agradecerían. ¿Y cuál va a ser la primera pregunta con la que vamos a iniciar el encuentro? Va a ser la siguiente. ¿Qué? Con relación a la herramienta Trinity Similarity, si yo me acercara con cada uno de ustedes y les preguntara cómo perciben su nivel de conocimiento, ¿qué me diría? Y tenemos un rango que va desde que no conozco la herramienta hasta que la conozco y soy capaz de explicarla al día más. Vamos a dar aquí unos 30 segunditos para que nos puedan compartir sus respuestas. Y ahorita vamos a pasar ya a ver un poco cómo la distribución del grupo. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Primero, para darnos una idea de nosotros mismos dónde estamos en cuanto a nivel de conocimiento. Y dos, también para ver a nivel grupo más o menos en dónde estamos, para ver en qué tema nos enfocamos un poco más. ¿Ok? Dicho esto, las personas que hasta ahorita nos están compartiendo que tal vez tienen, según su propia percepción, un bajo conocimiento de la herramienta, no se preocupen. Precisamente para eso son estos encuentros. Y lo que vamos a estar buscando es que al final del día, las personas que se encuentran en estos dos primeros dos rangos, que son la mayoría, que por lo que veo, se posicionen mínimo en un nivel de conocimiento donde ellos a nivel individual se sientan cómodos para comenzar a utilizar Tuner Insimilary. Muy bien, entonces, les agradezco. Ya veo por aquí que la mayoría del grupo o no conoce la herramienta o no se siente con la confianza de utilizarla. Y como les digo, no se preocupen. La idea es que el término de la sesión, todos tengamos ya una idea mínimo para poder usar la herramienta a nivel individual. Vamos a dejar la encuesta por ahí. Muchísimas gracias por participar. También aprovecho para comentar todas las respuestas que ustedes me compartan a lo largo de esta sesión son anónimas, así que solamente les voy a pedir honestidad. Va a ser lo único que les voy a pedir. Y bueno, vamos a volver por el momento a la presentación. Si pueden, dejar abierta la encuesta. Se los agradecería para luego no perder tiempo en volverla a abrir. De cualquier manera, les voy a seguir compartiendo los métodos de acceso. Entonces, primer tema importante. Ya que sabemos un poquito cómo se sienten con relación a la herramienta. Vamos a partir de lo general. ¿Quiénes somos? ¿Qué es Turnitin? ¿Quién es Turnitin? Bueno, Turnitin es una organización de la que yo formo parte, evidentemente, que tiene como objetivo principal el apoyarlos a ustedes como educadores e instituciones educativas dentro de sus procesos de enseñanza, manteniendo el punto focal en lo que va a ser el incentivar la integridad académica dentro de la institución. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando ser aliados de ustedes en la persecución de este objetivo que tenemos por acá, que es el de alcanzar la excelencia académica, que sabemos la mayoría, deberían ser todas, pero la mayoría de las casas de estudio a nivel mundial lo están persiguiendo. Así que nosotros lo que estamos buscando es poner nuestro granito de arena para que mediante el uso de nuestras herramientas ustedes puedan desarrollar el tema de integridad académica, lo que los va a acercar, según nuestro entendimiento, un paso más a la excelencia académica. Ahora, ¿a qué me refiero con incentivar la integridad? Bueno, al final del día, la integridad podemos verlo como un valor que se pregona a nivel institucional. Y un valor es parte de la cultura y al final del día, la cultura, ¿qué va a ser? Pues el conjunto de comportamientos de la población que conforma un universo. Que en este caso, si hablamos de la institución y bajamos a nivel, personas que la conforman van a ser ustedes como profesores y los estudiantes. Así que nosotros esperamos que en esa interacción profesor-estudiante-estudiante-profesor mediante el uso de nuestras herramientas sea más sencillo incentivar este valor para, de nuevo, acercarnos un poco más al tema de excelencia. Y es por eso mismo que la mayoría de nuestras herramientas están enfocadas al tema de integridad académica. Porque nosotros entendemos entendemos la importancia de que esto esté presente en toda institución educativa. ¿Ok? Y básicamente, esto es quienes somos nosotros como Chunin. Pero ahora vamos a bajar un poquito ya más la información, pasando a lo general a lo un poco más particular, que va a ser cómo funciona Chunin Insimilarity, que es con la herramienta que cuento yo al día de hoy para la revisión de documentos. Pues bien, si hablamos del flujo macro de trabajo, podemos desglosar el flujo en pocos pasos y en actividades sencillas. Básicamente es, yo como profesor o como estudiante tengo un documento. Ese documento se entrega a la plataforma. ¿Qué hace la plataforma? Una vez que ya lo tiene el documento, comienza a procesarlo y comienza a cotejarlo contra fuentes de información que nosotros tenemos en la base de datos buscando dar como producto final o como entregable un reporte de similitud que va a tener un porcentaje de similitud que estoy seguro ya estos dos conceptos los han escuchado. Y ese porcentaje lo que me va a decir es, ¿sabes qué? El documento que se está revisando está compuesto en tanta proporción por fuentes ya existentes o fuentes que más bien ya existen en la base de datos de Chunin. Así que por ende, lo restante podemos interpretarlo como contenido original. ¿Y cómo funciona este cotejo? El documento que yo tengo, la herramienta lo va a estar leyendo línea por línea, párrafo por párrafo y lo está comparando en simultáneo contra todas las fuentes de información que les estoy poniendo aquí en la parte inferior. Básicamente, la base de datos, piensen ustedes que es un universo y dentro de ese universo tenemos tres categorías. Páginas web, artículos indexados y trabajos de estudiantes. Bueno, en la primer categoría de páginas web, lo que estamos haciendo es que estamos comparando el contenido del documento contra más de 99 mil millones de páginas web. Que estas 99 mil millones de páginas web no solamente son páginas que están activas al día de hoy, sino que también tenemos páginas que puede que ya no estén activas, pero nosotros seguimos teniendo almacenada en repositorios. Y estas bases de datos, en lo general, ahorita les voy a platicar un poquito de las demás, los números que les estoy presentando no son números estáticos. Diario están creciendo, semana tras semana están creciendo. Así que los números que yo les estoy presentando es de ese punto hacia arriba. Que yo estoy seguro que estos números ya deben de estar un poco desactualizados porque estos números son de inicios del 2023. ¿Ok? Ahora, tenemos esta segunda categoría que está compuesta por más de 89 millones de artículos indexados. Estos artículos indexados básicamente son artículos científicos académicos y aquí vemos nombres de uso común o más bien de conocimiento general como lo es el SEVIER, CROSSREF, REDALIC. Vemos algunas de estas bases de datos que sabemos son muchas más formales que cualquier artículo o página web que podemos ver de forma abierta. Y por último tenemos la base de datos más robusta de todas, la cual se compone por más de 1.900 millones de trabajos de estudiantes. ¿A qué me refiero yo con trabajos de estudiantes? Bueno, al momento que ustedes están utilizando la herramienta y digo ustedes como profesores, ustedes pueden tomar la decisión de si uno o varios documentos de los que estén analizando, según lo que ustedes perciben, deben de ir a formar parte de la base de datos de Chuninim. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes pueden tomar la decisión de si los documentos con los que están trabajando deben de dejar un antecedente en la base de datos de Chuninim para que cualquier reproducción parcial o total que se revise de ese punto en adelante me esté arrojando una coincidencia. Y gracias a que ha habido muchos profesores que han tomado la decisión de hacer esto, de enviar esos documentos en nuestras bases de datos a nivel mundial porque atendemos básicamente en todos los continentes de nivel que va desde educación primaria hasta posgrados, investigación. Gracias a que ha habido muchos profesores que han tomado esta decisión, al día de hoy está nuestra base de datos más grande. De nuevo, compuesta por más de 1.900 millones de trabajos de estudiantes y de nuevo, los números que están viendo en pantalla muy seguramente al día de hoy ya son más grandes porque para que tengan una idea, las bases de datos como los vemos en la pantalla están creciendo en una razón de entre 7 y 9 millones de fuentes de forma semanal. Así que, si el dato que yo les estoy mostrando es de enero, ahorita que vamos en la semana 26 más o menos del año vamos a pensar, pues bueno, vamos a multiplicar ese 26 por 7 millones y eso es más o menos la razón a la que ha crecido la base de datos contra la que estamos comparando documentos. Así que tengan la certeza de que la comparativa pues es muy fiel a lo que estamos buscando. Ahora, una cosa bien importante y aquí ya vamos a dejar las bases de datos, creo yo que está muy claro que se entrega el documento, se procesa, se compara con la base de datos y nos da el resultado final o el entregado final que es el reporte de similitud. Pero dicho eso, algo que va a ser bien importante es que nosotros busquemos abordar la herramienta en la medida de lo posible de una perspectiva pedagógica contra punitiva. ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero con esto? Porque lo que tenemos que estar claros es que al final del día lo que estamos buscando con la herramienta sí, por un lado, son temas de supervisión, temas de control de integridad, pero también el objetivo principal que deberíamos estar buscando es este que tenemos aquí, que es incentivar la escritura original. Lo que queremos es mejorar la calidad de los entregables de los estudiantes, que mejoren sus habilidades de escritura. Así que, si bien podemos tomar la herramienta de primera instancia con un afán de supervisión, siempre importante recordar que el objetivo principal que vamos a estar persiguiendo es con fines pedagógicos. Y esto es básicamente la forma en la que funciona la herramienta. Déjenme ver, creo que tenemos una pregunta por ahí. consulta, ¿tenemos que pedir autorización al alumno? Bueno, en este punto, no sé a lo interno cómo lo estén manejando profesora en la versión nativa de la herramienta. Sí, en general, hasta ahora, no estamos indexando los trabajos en la plataforma porque en el caso de los alumnos que están dentro de EVA, dentro de las aulas virtuales, pueden ser trabajos que requieran una reescritura y en alguna parte por varios borradores hasta la versión final. No es conveniente entonces ir indexándolos en todas las versiones porque entonces cada vez que el alumno suba su trabajo, se bachera ese trabajo con los que están dentro del repositorio de térmico. En general, además, por el nivel o por la calidad, lo que considera más la universidad quizá para dejar indexado pueden ser las tesis, pero en el caso de las tesis, como ustedes saben, los alumnos ya firman una una licencia en donde permiten al repositorio de la universidad volcar el trabajo y darle acceso abierto dentro del repositorio o permiten subir el registro con un embargo de hasta dos años. Eso es según la normativa de la universidad. Por lo tanto, estaría cubierto en ese caso el alumno y el docente en el caso de que indexe el trabajo porque como también Ternitin toma como una de estos millones de bases de datos nuestro repositorio, todas las tesis que van a estar allí también se van a utilizar para verificar los documentos que se suban a la plataforma. No sé si quedó claro. Bueno, ahí pusieron en el chat que perfecto. Así que me imagino que sí quedó claro. De cualquier manera, por favor, en caso de que tengan alguna otra pregunta a lo largo de la sesión otra vez, con toda confianza en el chat o en el Q&A y vamos a buscar responder. Y bien, entonces, ya platicamos ahorita del tema de detección de similitud en lo general de cómo funciona la herramienta. Pero la herramienta realmente puede hacer muchas otras cosas. Y ahorita les voy a enseñar una que estoy seguro muchos de ustedes, puede que ya estén utilizando, puede que no, pero que creo yo les va a gustar por temas de necesidades de la modernidad, ¿no? Que es este tema de la detección de escritura generada por inteligencia artificial. Hay un poquito de contexto. Como ustedes saben, a finales del 2022, entiéndase, a finales de noviembre y el mes de diciembre, se populariza o sale al mercado una de las fuentes de generación de escritura por inteligencia artificial más populares al día de hoy, que fue con la que se dio el boom, que en este caso es ChatGPT, ¿no? Ya existían muchas herramientas que tenían esa base. Al día de hoy existen muchas herramientas que parten de la misma base, pero vamos a pensar que esta fue la que detonó todo, ¿no? Como ustedes bien saben, a raíz de que la herramienta sale al mercado, pues evidentemente muchísimas personas comienzan a utilizar este tipo de herramientas en el día a día por diversas circunstancias, ¿no? Incluido muchas veces algunos de los estudiantes, así que evidentemente surge la necesidad de, oye, ¿cómo es que podemos nosotros llevar a cabo una detección del uso de estas herramientas en diferentes tipos de documento? Pues para poder entablar conversaciones con los estudiantes y poder evidentemente orientar el uso de las herramientas a un propósito que estemos buscando dentro del aula, ¿no? Así que, por ello, Turnitin ha dedicado los esfuerzos en los últimos meses en desarrollar una función, vamos a verlo dentro del reporte de similitud, que esté orientada precisamente a ayudarnos a detectar este tipo de elementos. Y esto es la función de detección de escritura generada por inteligencia artificial, que formalmente les debió de haber aparecido en la herramienta en el mes de abril, que al día de hoy está activa, pero está activa desde el mes de abril, el día de hoy ustedes la pueden utilizar, no hay ningún problema. La única cuestión, y ahorita les voy a mostrar cómo luce la herramienta, la única cuestión es que al día de hoy la herramienta está disponible para procesar documentos solamente en inglés. Dicho eso, no se preocupen, el español viene en puerta, nada más estamos terminando ahí de afinar algunos detallitos con el tema de la versión en inglés y ya viene el español al desarrollo. Dicho eso, para todos ustedes quienes trabajan con documentos en inglés, que estoy seguro que algunos de ustedes deben de estar impartiendo materiales en ese idioma, la herramienta al día de hoy está abierta, pueden utilizarla, no hay ningún problema y van a ver que además de tener la opción de poder visualizar el porcentaje de similitud de un documento, también tenemos esta opción de una herramienta que nos dice ¿sabes qué? Este documento según lo que se percibe está compuesto en X porcentaje por un sistema que genera escritura por inteligencia artificial. ¿Ok? ¿Cómo vemos esto en la operación? Y aquí déjenme, voy a entrar muy rápido a la herramienta, ahorita nos vamos, vamos a ver los pasos dentro de unos minutos de step by step de cómo ingresar, cómo cargar un documento. Ahorita lo que les quiero mostrar es cómo se ve este famoso botón de AI. ¿Ok? Básicamente lo que tengo aquí es un reporte de similitud convencional como el que estoy seguro muchos de ustedes han trabajado. Como ven aquí, se está percibiendo una similitud general del documento del 45%, pero tengo un segundo porcentaje en la parte inferior que es este. ¿Qué sucede? Que cuando yo hago clic, se abre una pestaña independiente que solamente está enfocada al tema de inteligencia artificial y lo que aquí me está diciendo la herramienta es, ¿sabes qué? Según lo que estoy leyendo en el documento, el 100% de su contenido parece haber sido generado por algún sistema de inteligencia artificial. Así que además de ver la parte de similitud, yo también puedo tomar en cuenta este elemento y aquí igual yo voy a tener muchos recursos de apoyo que van desde guías para saber cómo leer el reporte, preguntas frecuentes para que se entienda cómo funciona este tema de detección y recursos que en específico la parte de recursos se la recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque estamos recabando ya experiencias de muchísimas instituciones a nivel mundial que nos están compartiendo cómo están alineando el uso de estas herramientas dentro de sus salones de clase y qué objetivos están persiguiendo. ¿Ok? Que yo sé que ahorita es un tema pues es un tema de interés general, el saber cómo estamos lidiando con este tipo de herramientas. Claudia. Una pregunta, sí Javier, porque yo estoy siempre verificando documentos en la plataforma y no lo había visto. No hay que accionar nada, o sea, aparece el loguito de inteligencia artificial y el porcentaje en el caso de que haya encontrado similitudes. No es que yo veo en ningún botón veo la opción de verificar si hay inteligencia artificial. Acá lo único que puede estar sucediendo es que si yo estoy trabajando con un documento en español, esto me sale en gris porque no se puede generar el reporte. Ah, perfecto. Dicho eso, tú en tu tablero de administración que si quieres luego lo podemos revisar, hay un botón donde podemos encender o apagar la función. Ah, perfecto. Bueno, después lo vemos. Sí, perfecto. Y básicamente esto es la forma en la que funciona esta función específica. ¿Ok? Que como les digo, está disponible y yo invito a todos los profesores que trabajan al día de hoy con documentos en inglés que se tomen el tiempo de explorar la herramienta. Y claro, que si nos pueden hacer algún comentario o algún área de oportunidad que identifiquen, también es bienvenido. Evidentemente, ya más adelante que tengamos ya una fecha puntual para la liberación de la herramienta para documentos en español, se lo vamos a estar comunicando, así que por ese lado no se preocupen. Y bueno, entonces, vamos a volver un poquito a la presentación ya que sabemos cómo funciona este tema de detección de similitud, el tema de la escritura generada por inteligencia artificial. Vamos a pasar entonces al último tema que tenemos antes de ver esta cuestión de la demostración en vivo, donde como les digo, vamos a ver el paso por paso de cómo sale herramienta. Este último tema, en lo personal, a mí me gusta mucho porque estos dos conceptos que tenemos en pantalla sabemos que dentro del ámbito académico son términos que utilizamos en el día a día, en especial cuando estamos utilizando una herramienta de detección de similitud, que son los conceptos de plagio y similitud. ¿Por qué es importante que hablemos de estos conceptos? Porque al figurar estos en el día a día de las interacciones que tenemos entre profesores y estudiantes, es bien importante que entendamos el alcance puntual que tiene la herramienta Trinity and Similary con estos dos conceptos. ¿Por qué? Porque estamos buscando evitar malentendidos. ¿Ok? Así que es bien importante que podamos llevar a cabo una correcta diferenciación de estos conceptos de nuevo con función al alcance que tiene la herramienta. Dicho esto, ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Lo que vamos a hacer es que me gustaría que nuevamente ingresáramos a la encuesta que habíamos venido trabajando por ahí. Que les estoy compartiendo en el chat nuevamente el enlace. Y lo que me gustaría pedirles es lo siguiente. Quisiera saber si yo me acercara con ustedes y les preguntara ¿Cuál es el porcentaje de plagio que estarían dispuestos a aceptar en un trabajo académico? ¿Qué me dirían? Ahí tenemos varios rangos, quisiera que me compartieran su opinión en cuál debería ser el porcentaje de plagio aceptable. De nuevo, lo que estamos buscando ahorita es una diferenciación de conceptos. Así que vamos a primero entender cómo es que el grupo percibe este tema de plagio y cuánto estarían dispuestos a aceptar. Y ahorita vamos a ver entonces cómo se relaciona esto con Trinity Similar. ¿Ok? Voy a dar unos 30 segunditos y ahorita vemos qué rango por ahí cabe en primer lugar. ¿Ok? Ok, vamos a ver cómo vamos por ahí. Ok, tenemos en primer lugar y me agrada la respuesta el 0%. Tenemos también que depende de varios factores y entre el 1 y el 10 y están peleando por ahí el segundo lugar. Entonces, vamos a quedarnos con esta respuesta del 0%. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que bajo el entendimiento creo yo que el grupo está de acuerdo entonces en que plagio no es aceptable. ¿Pero qué sucedería si sustituimos el concepto de plagio por similitud y les hiciera exactamente la misma pregunta? ¿Cuál es el porcentaje de similitud que ustedes estarían dispuestos a aceptar a nivel personal? Ahorita vamos a platicar de nuevo un poquito de estas respuestas. Y de nuevo les voy a dar por ahí unos segunditos. Voy a poner de nuevo el código QR en pantalla porque algunas personas no alcanzaron a abrir la encuesta. Tenemos el enlace en el chat, el QR en pantalla y ahorita vamos a pasar a ver las respuestas. Tenemos igual una preguntita por ahí. No se preocupen. Ahorita vamos a tomar la pregunta. ¿Va? Aprovecho para responder una pregunta que estaba ahí en el chat en donde decían que tuvieron la experiencia de usar el software y el software consideraba plagio una ley, por ejemplo. Todo el texto de una ley. Es que justamente el software no considera plagio. El software lo que hace simplemente es una máquina que busca similitud. Quien debe considerarse el plagio o no es el docente y por eso siempre lo digo y las veces que nos hemos reunido en la utilización de esta herramienta requiere una enorme responsabilidad por parte del docente. Tiene que conocerla y no de ninguna manera limitarse a los porcentajes que arroje de similitud sino ver el reporte como ahora vamos a ver con Javier y analizarlo a fondo y ver cuáles son las verificaciones que encontró la herramienta. Porque la herramienta simplemente nos habla de similitudes. Nunca de esta gente. Gracias, Claudia. Y justamente ahorita vamos a profundizar en ese tema y bueno, ya nada más para cerrar este bloque de preguntas tenemos aquí las opiniones mucho más divididas que lo que era con el tema de plagio. Estamos encontrando que la respuesta de entre 10 y el 20 es la que tiene mayor participación mientras que depende de varios factores 1 y 10, 20 y 30 pues ya tenemos ahí opiniones divididas. De entrada les quiero agradecer a todos por haber compartido su opinión. por el momento vamos a dejar ya la encuestita aparte vamos a volverla a visitar sí, pero ya casi al término de la sesión así que no se preocupen vamos a dejarla ahí al lado y bueno, nos vamos a quedar entonces con que el porcentaje del 10 y 20 es el que el grupo estaba de acuerdo cuando hablamos de similitud y tenemos que el 0% de lo que estéramos dispuestos a aceptar de plagio. Pero ahora ¿cómo se relaciona la herramienta con estos dos conceptos de forma puntual? Pues bueno, lo que tenemos que entender y lo que estaba platicando justamente ahorita la profesora Claudia es que la herramienta no está detectando plagio sino que detecta similitud. Específicamente la pregunta que nos hacían por ahí es oye, ¿ha sucedido que en algunos reportes de similitud la herramienta está tomando fragmentos de citas textuales de una ley por ejemplo como si fuera plagio? Volvemos a lo mismo la herramienta no está detectando plagio sino similitud. Ustedes básicamente podrían recibir una página vamos a pensar completamente llena de citas textuales y la herramienta evidentemente al ser una cita textual lo va a detectar como similitud independientemente si está bien o mal citado o bien o mal referenciado. Lo importante es el ejercicio que nosotros hacemos a partir de ese reporte inicial. ¿Sí? Porque la herramienta otra vez lo que está haciendo es solamente una detección de coincidencia a nivel de texto. En sí el aseverar o no que el estudiante está cometiendo un plagio académico es un tema diferente. Cuando estamos hablando de similitud como viene aquí la definición estamos hablando simplemente de la existencia de rasgos coincidentes en una comparativa. Por eso les digo que para la herramienta es indiferente si está bien o mal citado bien o mal referenciado si el contenido es igual se debe de seleccionar como similitud. Dicho eso ¿cómo podemos entonces interpretar el tema del plagio académico tal cual como es la definición general? La apropiación de las ideas ajenas al momento de intentar hacerlas pasar como propias ¿no? Que es tomar las ideas o trabajo de alguien más buscando adjudicarse la autoría. Cuando hablamos de plagio estamos hablando de intencionalidad estamos hablando de dolo. Evidentemente la herramienta no tiene la capacidad de aseverar si el estudiante o la persona está actuando de forma dolosa de forma intencional. Es por ello que nosotros siempre recomendamos que en el caso de que ustedes reciban un documento un reporte de similitud del cual ustedes perciban que podría existir o podría estar existiendo una falta de integridad académica siempre la recomendación es canalizar la situación a la instancia correspondiente seguir los protocolos que tiene la universidad para que se haga la indagatoria y la determinación de si el estudiante está cometiendo plagio académico. De nuevo el reporte nos puede servir como un punto de partida sí pero ya para poder hacer la determinación de si alguien está cometiendo plagio aquí es necesario que sigamos los protocolos internos. Dicho eso ahorita como grupo todos comentaron que no estarían dispuestos a aceptar plagio académico yo completamente de acuerdo con ustedes si partimos del entendido de que ya se comprobó que el estudiante está actuando de forma dolosa de forma intencional yo no estaría dispuesto a aceptar un documento del que ya se comprobó se están queriendo apropiar del trabajo de alguien más. ¿Pero qué sucede en el tema de similitud? Que veíamos las opiniones divididas oye ¿cuánta similitud es aceptable? Entonces el plagio ya me quedó claro no lo voy a aceptar pero ¿cuál es el porcentaje de similitud ideal? Aquí tenemos dos caminos el primer camino es uno que está delimitado por las normas institucionales que ya se han definido por el marco de referencia que tengamos con relación al uso de la herramienta que me dice ¿sabes qué? Si recibes un documento en este rango en este rango este es el camino a seguir etcétera es el primer camino y también tenemos un segundo camino donde oye ¿sabes qué? Puede ser que en mi departamento o en mi institución no contamos aún con lineamientos sobre el uso de este tipo de herramientas para el tema de análisis de documentos ¿qué hacemos en esa segunda instancia? Bueno tenemos que partir de que la herramienta uno no está detectando plagio sino similitud y dos que los documentos tienden a tener cierta predisposición a una similitud baja o alta tomo de nuevo el ejemplo que nos compartió el profesor oye a lo mejor yo pedí un ensayo argumentativo sobre las reformas constitucionales más importantes en los últimos 30 años primero es un ensayo argumentativo dos muy seguramente voy a tener que revisar fuentes externas fuentes oficiales para sustentar mis argumentos tres dentro de la materia legal el tema de citar leyes o artículos se vuelve un poquito más complejo porque no podemos parafrasear sino que estamos interpretando la ley así que de entrada ese documento va a tener un porcentaje de similitud elevado ¿está bien o está mal? ninguno de los dos todo va a depender al momento que yo empiece a revisar el documento y comience a descartar los elementos que no son de mi interés o que a mi gusto no me arrojan sustancia para el tema de similitud puede ser que empezamos con un documento con un 30% de similitud porque tenemos un montón de citas pero ya que vimos las citas ya que validamos que están bien hechas ya que revisamos el resto de las coincidencias etcétera puede ser que el documento terminó con un 2% de similitud y de nuevo no quiere decir que está bien o que está mal todo va a depender de la interpretación que nosotros le estemos dando al reporte y evidentemente de los requisitos que usted le hayan dado al estudiante evidentemente yo no aceptaría un documento que está compuesto el 95% de citas porque no estamos el estudiante no está tal vez cumpliendo lo que yo le pedí no está poniendo ideas originales en el documento puede ser le voy a bajar puntos se lo voy a regresar quien sabe pero de entrada no estamos aseverando que está cometiendo plagio académico así que es el comentario nada más de la diferenciación de los conceptos en este punto no sé Claudia si ustedes a nivel institucional hayan por ahí comentado algo ya al respecto la universidad tiene un reglamento antiflagio muy general en el sentido de que no en otras universidades si ocurre no especifica porcentajes a tener en cuenta por ejemplo no sé del 1 al 25% bueno es un trabajo que hay que revisar y que hay que hablar con el alumno para explicarle las similitudes que se han encontrado al 25 al 50 hay posible intención de plagio nuevamente en general en general después de haber visto varios protocolos al respecto y varios reglamentos de distintas universidades más o menos se manejan allí hasta un 50% ese trabajo es devuelto al alumno para que lo vuelva a hacer y del 50 en adelante se considera plagio en general la universidad no ha optado por esto yo estoy de acuerdo yo no estoy para nada de acuerdo con regirnos por los porcentajes porque como van a ver ustedes cuando lo muestre Javier no significa simplemente nos está dando un primer vistazo de bueno de cuántas similitudes ha encontrado entre ese documento y todas las bases con las que contrastan la plataforma pero de ninguna manera nos podemos quedar con ese a mí me han llegado trabajos con un 70% de similitud y que después después de ver el reporte de filtrar bibliografías referencias fiestas textuales y demás no era un trabajo que de ninguna manera podíamos decir que tratara de plagio y lo mismo al revés o sea que puede haber también trabajos que no arrojen demasiadas similitudes pero a lo mejor tienen un 20% de similitud y ese 20% se refiere como a 5 o 6 páginas de este trabajo que son prácticamente iguales a otro entonces el porcentaje es pequeño pero hay una intención de plagio o sea que no debemos regirnos por esto si ustedes quieren ver en la intranet donde están los documentos de la universidad si nosotros también se los puedo enviar está el reglamento creo que después la facultad de ciencias sociales tiene también otro reglamento no todas las facultades lo han hecho pero si está el general de la universidad que lo que dice simplemente es buena numera los posibles casos de plagio por ahí alguien preguntó sobre el autoplagio y si también está considerado como un delito obviamente tuve el caso de un alumno que presentó un trabajo que era prácticamente el mismo texto de un artículo que él había publicado en una revista dos años antes por ejemplo y en este caso se trataba de un trabajo obviamente que eso también es plagio aunque sea hacia sí mismo y lo que hace bueno el reglamento es enumerar entonces todas las posibles situaciones de plagio y después finalmente remite a en el mismo reglamento figuran determinadas acordadas determinadas actas en donde están las sanciones a seguir en general lo que se hace en la mayoría de las universidades van a ver ustedes después que de ese reporte nosotros podemos bajar descargar un informe muy detallado entonces ese informe es el que en el caso de haber dudas o certezas de plagio el docente el editor de una tesis bueno ese informe es el que en principio podría enviárnoslo si quiere que nosotros volvamos a hacer una revisión por las dudas dentro de la plataforma y si no si está seguro indudablemente elevarlo a las autoridades y rechazar su trabajo la normativa como decía si ustedes entran a intranet van a ver que hay una parte de documentación de la universidad allí están y si no yo se las puedo mandar después al final de la charla les dejo el mail del área de apoyo a la inspiración y cualquier cosa me solicitan gracias Claudia y tenemos por ir una pregunta que dice ¿qué sucede si un estudiante utiliza la inteligencia artificial y lo relaciona o lo alinea con el uso de normas como por ejemplo la APA? Bueno aquí la pregunta se descompondía en dos la respuesta primero la herramienta de detección de similitud no funciona en sí con estilos de citación o sea si esa APA en BLEA Vancouver Chicago no reconoce el estilo sino que lo que está buscando es la coincidencia dentro del texto eso estamos hablando en temas de similitud mientras que en el tema de detección de escritura generada por inteligencia artificial la herramienta lo que está utilizando como base es la complejidad del lenguaje utilizando como base el modelo del lenguaje como justo estaban poniendo por ahí la pregunta es la forma en la que la herramienta determina si el texto fue generado o no por algún sistema de inteligencia artificial pero son elementos independientes por un lado tenemos la cuestión de la detección de coincidencias la detección de citas textuales por formato y por otro lado tenemos el tema de inteligencia artificial por la base esta del modelo del lenguaje ok y bueno ya que tuvimos la oportunidad de tocar este tema ahora sí tenemos la demostración en vivo para esta demostración en vivo nada más como comentario antes de antes de comenzar vamos a estar cubriendo dos flujos de trabajo uno va a ser el flujo nativo de trabajo y otro va a ser el flujo dentro de la ola virtual de la UCA cuál va a ser la diferencia que cuando estamos hablando de la ola virtual estamos hablando de lo que ustedes pues utilizan en el día a día como curso regular mientras que cuando estamos hablando de acceso nativo o acceso web estamos hablando de pues la posibilidad de usar la herramienta en un ambiente independiente a través de una página de internet que está por fuera de la uca o sea por fuera de la ola virtual ok ahorita como quiera con la demostración va a quedar un poco más claro las diferencias y en esta demostración me va a estar auxiliando justamente la profesora Claudia y vamos a estar comenzando con el tema del uso de la herramienta a través del aula virtual bueno estoy viendo de acuerdo a las estadísticas que aparecen en la en la plataforma que ya muchos hay como 800 usos de la de esta herramienta dentro de Moodle o sea que muchos ya la han utilizado incluso antes que oficialmente nosotros la hubiéramos presentado como ya estaba incorporada muchos la han estado utilizando así que repito como decía antes lo ideal entonces es que todo lo que tenga que ver con la verificación de trabajos de alumnos que están activos en aulas de EVA en este momento conviene hacerlo a través de Moodle y en el caso entonces de tutores de tesis o de editores de revistas de la universidad o de grupos de investigación que quieran verificar sus trabajos utilicen entonces sí la plataforma la plataforma nativa comparto entonces Javier la pantalla estamos viendo por ahí la pantalla perfecto voy a entrar entonces al aula virtual bueno estoy aquí dentro de un aula que tenemos en la biblioteca para explicar algunas herramientas en este caso el portal de OJS y los editores son los que se sumaron a esta aula para saber cómo manejar este software vamos a aprovecharlo para que ustedes vean entonces cómo utilizarlos bueno aquí estoy dentro del aula voy a activar la edición y en cualquier instancia voy a ir a uno de los temas por ejemplo yo puedo agregar la actividad una actividad voy a activar de nuevo porque no me está apareciendo la opción de agregar actividad ahora sí con esto entonces en cualquier instancia en cualquier tema dentro del aula voy al recurso de añadir una actividad se puede integrar la aplicación de internet dentro de foros de talleres y de tarea dentro de todas las actividades que aquí se proponen voy a ir a tarea bueno como ustedes ya saben aquí puedo generar un título por ejemplo verificación de trabajo final una descripción aquí es conveniente que los alumnos sepan bueno que pueden el uso de esta herramienta el profesor lo incorpora para que el alumno empiece a conocer lo que son las buenas prácticas dentro de la escritura académica por supuesto bueno las fechas de entrega y demás y dentro de los recursos aquí aparece configuración de termite y técnica y aquí simplemente lo que tiene que hacer el docente es seleccionar hacer una primera configuración de cómo quiere que filtros quiere que el reporte tenga en cuenta puede no hacerlo y puede establecer esos filtros una vez que esté dentro del reporte como vamos a ver con Javier pero sí obvio mínimamente tiene que habilitar la herramienta como les decía dentro de los filtros puede optar por que elimine ya desde el inicio el reporte lo que es bibliografía y citas por ejemplo dentro del texto puede seleccionar también el docente que el trabajo sea indexado como veíamos antes se acuerdan que Javier comentaba que también la base contiene muchos trabajos de estudiantes puede decidir si quiere que el reporte que realice termite se realice inmediatamente o inmediatamente y se regenere en la fecha de entrega o en la fecha de entrega esto tiene que ver también con lo que nos comentaba Javier de que Tornetim va permanentemente incorporando nuevas fuentes en su plataforma para hacer estas verificaciones con los documentos entonces seguramente si hoy subimos un trabajo va a tener un porcentaje de similitud y si lo subimos dentro de un mes posiblemente el análisis varíe y después permitir a los estudiantes ver el informe de similitud me parece que es una opción interesante esto va a permitir entonces que el estudiante una vez que esté el reporte realizado vamos a ver ahora cómo aparece en el aula que también el estudiante pueda entrar y lo pueda ver y pueda trabajar dentro del reporte esto me parece que también como lo que estamos persiguiendo como decía Javier también no es de ninguna manera acciones punitivas sino lo que estamos diseñando en su proceso de aprendizaje del alumno me parece interesante que el alumno también lo pueda realizar y después bueno finalmente se guardan los cambios y lo que va a ocurrir voy a volver y voy a ir a otra unidad en donde tengo ya realizada por ejemplo aquí voy a cerrar la porque en este momento ya no se falta me gusta y entonces ya como docente voy a ver los trabajos que se presentaron que subieron en lo que aquí les decía el título una pequeña descripción y bueno voy a ver en este caso voy a ver los trabajos de un compañero de mi área que le pedí que subiera para mostrarles a ustedes lo que ocurre tenemos aquí un envío que luego que come o sea el alumno sube el trabajo la plataforma el software empieza a trabajar y arroja un porcentaje ahora vamos a ver de qué se trata esto de los porcentajes si nosotros tildamos que el alumno también lo pueda ver el alumno también va a poder hacer como el docente clic aquí y entonces vamos a entrar en el reporte de similitud estamos ahora trabajando en la plataforma nativa si ustedes ven aquí arriba usm.turnity.com es la dirección por la que quienes ya están registrados en la plataforma nativa tienen que ingresar voy a dejar de compartir porque ahora vamos a ver el reporte con Javier los que no estén registrados tienen que escribirnos a nosotros para que los habilitemos entonces nosotros los registramos en la plataforma nativa en la plataforma externa y les va a llegar un mensaje de Nordplay con un link para que ingresen y definan entonces su clave y de ahí en más siempre ingresar en esa dirección en ksm.turnity.com y el usuario clave que hayan definido ahora les voy a dejar en el chat el mail de nuestra área para que cualquier consulta nos puedan hacer allí puedo enviarles también la grabación de la presentación que hicimos de Turnitin dentro de Eva como también de Leganto que es otra herramienta que también ustedes pueden utilizar dentro de Eva también se las pueden enviar las pueden pedir ahí así que ahora les dejo la dirección para que nos escriben perfecto porque el contenido porque el contenido que se está indexando en sí no diferencia por tipo de actividad lo único que va a aparecer es que todo lo que se entregue dentro de algún ambiente de la UCA se va a la base de datos y eso se compara ya en lo general independientemente de si fue producto de un taller etcétera y si uno no lo indexa igual se compara en ese caso no en ese cuando nosotros no indexamos información lo único que sucede es que el contenido se compara contra ya lo existente en base de datos así que si queremos que se compare la entrega 2 contra la 1 sería necesario indexar forzosamente la 1 ok y muy bien entonces que es lo que vamos a ver ahorita vamos a ver el tema de el uso de la herramienta de la versión web en la versión nativa que como ven va a ser completamente diferente al uso de la herramienta a través de la aula virtual ¿por qué? porque para que ustedes puedan utilizar la herramienta en la versión web en la versión nativa como comentaba la profesora Claudia es necesario que se pase por un proceso de registro es necesario que ustedes reciban un correo donde ustedes generan un usuario una contraseña y eso ya les va a permitir que puedan accesar la herramienta ¿qué sucede una vez que yo termino con esos pasos de configuración? bien lo que va a suceder es que voy a estar accediendo a esta plataforma que es Training Similary ok para que ustedes puedan llegar a esa página nada más va a ser importante que utilicen el URL o la página de internet que fue denominada para la UCA que en este caso si la memoria no me falla es UCASM.turning.com muy bien me están confirmando que sí entonces UCASM.turning.com es el punto de acceso para la versión activa pero de nuevo la única manera en la que vamos a tener acceso es si ya pasamos por un proceso de registro ojo con eso muy bien ahora ¿qué es lo que sigue? al momento que yo ya tengo el usuario e ingreso voy a estar viendo esto en la pantalla de bienvenida no se preocupen esto solamente es como un panel general es una pantalla una interfaz general y aquí lo que vamos a encontrar es que voy a tener tres ventanas principales la primera que es la que tiene el nombre y la herramienta va a tener por ahí este el botón de iniciar que es la que me va a llevar a la pantalla de trabajo y luego voy a encontrar por ahí estos dos botones de un dos tres consultar guías y de retroalimentación que básicamente son para temas de soporte ¿no? tenemos por ejemplo este botón que es un dos tres consultar guías el cual me va a permitir como su nombre lo dice llegar a guías de uso de la herramienta donde voy a poder saber no solamente cómo utilizar la herramienta de la versión web sino que también voy a poder elegir la guía para la opción de Moodle así que si alguna vez tienen tienen dudas pueden revisar aquí los los recursos de apoyo y el otro botón que voy a tener por ahí el de retroalimentación básicamente me sirve para proveer retroalimentación a Junity sobre áreas de mejora aquí siempre intento ser claro este porque lo que sucede es que muchas veces nos preguntan oye ¿y qué pasa si este uso esta opción para retroalimentación al estudiante? bueno aquí el estudiante no tiene nada que ver estos comentarios nos llegan a nosotros ok y bien entonces estas tres ventanas principales ¿cuál va a ser la que me importa? esta pantalla principal que es la de Training Simile Avenida donde tengo el botón de iniciar que como les digo me va a llevar a la pantalla de trabajo haciendo clic como lo hice ahora y esto es lo que estaríamos viendo en una pantalla de trabajo ok lo que tengo aquí son muchos documentos que yo ya he revisado y tengo también algunas carpetas que utilizo para revisión de documentos en este caso ¿con qué vamos a comenzar? vamos a comenzar con el reporte de similitud y de ahí vamos a trabajar sobre cómo pueden llevar a cabo ustedes la entrega de los documentos algo bien bien importante el reporte de similitud que vamos a ver en este ambiente de trabajo es exactamente el mismo reporte de similitud al que ustedes como profesores tendrían acceso a través de la versión de Moodle de hecho si ustedes veían por ahí en la bandeja de entrada de las tareas de Moodle se aparecía un logo de chunering con un porcentaje de una barrita de color bueno esos mismos porcentajes esas mismas barras de colores son las que estoy viendo yo aquí en esta pantalla principal y en ambos casos yo voy a poder abrir el reporte de similitud haciendo clic en esa barra de color y siempre el reporte de similitud se va a estar desplegando en una pestaña para ahí ok como lo tenemos aquí qué es lo que estoy viendo yo en este reporte de similitud bueno del lado izquierdo voy a tener el documento que entregó el estudiante y si ustedes ven hay muchas partes del documento que están resaltadas de un color esto me indica que en ese fragmento de información se está encontrando una coincidencia mientras que del lado derecho tengo los comandos que voy a poder utilizar dentro del reporte tengo el botón a mi gusto el más relevante que es el de similitud general que es precisamente el que me va a mostrar el desglose de fuentes de coincidencia que están componiendo este 30% general de similitud qué es lo que va a suceder que yo aquí voy a tener visibilidad de todas las fuentes de información que están componiendo este 30% y además de venir con su porcentaje de presencia en el documento va a tener también el nombre y un pequeño subtítulo que me va a indicar la categoría a la que pertenece dentro de las bases de datos de Turing yo una vez que ya tengo esto yo puedo comenzar ahora sí a hacer la revisión la revisión de las fuentes de información la validación de las fuentes de información que esto va a ser muy sencillo yo tengo dos opciones la primera es hacer clic directamente en la columna lateral oye ¿sabes qué? me llama la atención esta primer fuente de información voy a hacer clic para que se despegue la información de este lado o bien ¿sabes qué? me llama la atención la fuente que está aquí en el primer párrafo del documento si yo hago clic se despliega la información en la columna lateral independientemente del método que ustedes elijan ya sea ir haciendo clic sobre la columna que tenemos acá o sobre el cuerpo del documento siempre la información relacionada con la fuente se va a estar desplegando por este lado ¿ok? ahora ¿cómo leemos estas coincidencias? bien esto se leería de la siguiente forma de la fuente analesdepediatria.org que pertenece a la base de datos de internet se está encontrando una coincidencia del 3% ¿esto qué significa? que en este documento la fuente representa dentro de las coincidencias un 3% del 30% de similitud general y además aquí la herramienta me está dando la oportunidad de ver todas las instancias en las que aparece la fuente por ejemplo aquí dice 1 de 5 yo puedo dar clic aquí por ejemplo a la derecha y la herramienta me muestra todas las partes del documento donde aparece esta fuente de información que en específico esta opción es bien útil porque sabemos que una fuente por lo general aparece varias veces en un documento así que no tengo que ir buscando página por página sino que puedo pasar de la página 1 a la página 20 ejemplo y además aquí la herramienta me va a permitir consultar la fuente original que en este caso es una página de internet aquí tengo el hipervínculo y yo hago clic me redirige la herramienta voy a poder leer también el fragmento de la fuente de información original donde se está encontrando la coincidencia del texto y por último voy a tener la opción de ver el texto completo si yo hago clic aquí se va a desplegar la información en la columna lateral y aquí básicamente es el equivalente a que estuviera viendo la fuente en su formato original solo que aquí viene el texto condensado en la columna para que yo lo pueda leer directamente eso es lo que vamos a estar encontrando en esta parte de lectura de fuentes ahora ¿qué más puedo hacer al momento de yo estar viendo una fuente de información? voy a tener otras dos opciones la primera opción sería excluir la fuente de información ya que me refiero con este tema de excluir la fuente de información que si yo hago clic lo que va a suceder es que le voy a decir a la herramienta ¿sabes qué? independientemente del número de coincidencias que aparezca con la fuente X no me lo tomes en cuenta busca otra fuente donde aparezca esa misma información así que de esa manera yo puedo ir excluyendo fuentes que no son de mi interés hasta llegar o a la coincidencia original original o hasta llegar hasta llegar al punto donde se elimina la coincidencia por completo de todo lo relacionado con esas fuentes ¿ok? esa es una opción ¿cuál es la segunda opción que voy a tener? la segunda opción que voy a tener es el de llevar a cabo exclusiones a nivel texto a nivel oración ¿a qué me refiero con esto? que yo aquí por ejemplo puedo hacer clic y voy a tener la opción que dice excluir este texto ¿para qué me va a servir esto? oye ¿sabes qué? se está detectando como coincidencia una oración que no me interesa que es una fraseología o uso común o es el nombre de la universidad el nombre del estudiante básicamente es para oraciones o juegos de palabras que no me interesa que se detecten como coincidencia porque no me interesa que sean contabilizadas así que lo que yo puedo hacer es decir la herramienta ¿sabes qué? esta oración independientemente del número de veces que aparezca en la base de datos nunca me la tomes en cuenta así que yo puedo elegir la opción de excluir este texto y especificar un causal si es que existe si no existe no pasa nada lo excluyo sin motivo y vean lo que pasa la oración ya no está marcada como coincidencia porque de nuevo lo que le dije a la herramienta es independientemente del número de veces que esto está apareciendo no lo tomes en cuenta ¿ok? y básicamente lo que podemos hacer a nivel fuente de información de nuevo podemos consultar la fuente en su formato original ver el fragmento del texto ver el texto completo y exclusiones a nivel fuente o a nivel oración nivel párrafo ¿sí? ¿qué es lo único que puede llegar a ser diferente al momento que estemos haciendo lectura de las fuentes de coincidencia? lo único que puede llegar a ser diferente es en el escenario de que encontremos una coincidencia que diga trabajos entregados por ejemplo aquí tenemos una coincidencia con la Pontífice Universidad Católica de Perú ¿qué pasa? que si yo hago clic a diferencia de las fuentes de internet y a diferencia de las coincidencias que pudo haber detectado en publicaciones académicas lo que va a suceder es que me va a aparecer un mensaje de contenido privado ¿por qué? porque a pesar de que nosotros Charity tenemos este documento que está arrojando coincidencia en base de datos a pesar de eso no lo podemos mostrar libremente ¿por qué no se puede mostrar libremente? porque a final del día a pesar de que nosotros tenemos la información indexada esa universidad específica no deja de ser dueña del contenido así que por temas de manejo de información privacidad de datos no podemos mostrarlo libremente así que al momento que ustedes encuentren una coincidencia con alguna otra escuela esto es lo que podría por ahí estar apareciendo más bien es lo que va a aparecer oye ¿pero qué sucede si la coincidencia no es con otra escuela sino que es interna UCA con UCA? ¿qué va a suceder en ese caso? dependiendo la configuración que se tenga la herramienta puede ser que yo tenga visibilidad completa a lo interno ok así que en este caso si va a ser por ahí bien importante este nada más que tomemos esto en consideración que ese tipo de coincidencias no la vamos a estar leyendo por ahí que las coincidencias internas pueden o no ser visibles dependiendo de lo que haya elegido la universidad y básicamente esto es todo en este tema a nivel fuente pero ahora viene lo siguiente que se relaciona con una de las preguntas que nos hacían al inicio de la sesión oye ¿y qué pasa con las citas que se están detectando como coincidencia? ¿qué pasa con la bibliografía si se detecta como coincidencia? bueno nosotros vamos a tener la opción como veíamos en la configuración de la actividad de Moodle nosotros vamos a tener la opción dentro del reporte de excluir criterios específicos ¿a qué me refiero con esto? si ustedes se van a este pequeño botón que es como un engrane de color gris y hacen clic ustedes van a tener la opción de descartar uno depósitos de búsqueda ¿a qué me refiero con depósitos de búsqueda? le pueden decir la herramienta ¿sabes qué? no me compares el texto contra estas bases de datos específicamente que evidentemente la idea es tener un universo grande en la comparativa así que esto es algo que no nos debería o sea que no nos debería preocupar mucho no es malo compararlo contra todo el universo pero ustedes pueden tomar la decisión de reducirlo y luego vamos a tener la opción de excluir criterios específicos ¿a qué me refiero con esto? que yo le puedo decir a la herramienta de forma puntual no contabilice las citas en el tema de similitud no contabilice la bibliografía o inclusive puedo definir un estándar por ejemplo el número de palabras oye ¿cómo funcionaría por ejemplo el tema vamos a pensar de citas que por ejemplo yo este documento veo que tiene muchas citas textuales bueno aquí por ejemplo yo puedo aplicar los dos botones de citas y cada botón que yo aplique estoy viendo que tiene un impacto en el porcentaje general de similitud que bajó de un 29 a un 20% ¿qué le estoy diciendo a la herramienta? lo que le estoy diciendo es ¿sabes qué? haz una lectura del documento y clasifica todas las oraciones o todos los párrafos que por formato pueden ser una cita textual y no lo tomes en cuenta en el tema de similitud aquí lo que hace la herramienta es que utilizando criterios de formato que en este caso son contenido entrecomillado indentado en bloque o con sangría utilizando esos criterios de formato lo que está haciendo la herramienta es decir ¿sabes qué? esto entra en la clasificación de lo que es una cita el profesor no quiere que lo tome en cuenta lo descarta ¿ok? oye ¿y por qué tenemos dos botones de citas? que ya llegó la pregunta la diferencia entre citas textuales y citas es que las citas textuales nos van a servir para citas directas la cita convencional el entrecomillado mientras que el botón de citas solitas me va a servir para temas de citas indirectas ¿ok? básicamente es la diferencia que se está utilizando en esos botones ¿Claudia? no, no tendrían que arreglarlo eso porque siempre aparece la misma confusión ¿no? está clara la traducción y el tema y ya se ha mejorado este pero el tema aquí es este o sea el tema puntual es por como tú dices temas de traducción de que en inglés es quotes and citations ¿Claudia? claro así que acá hemos batallado un poquito con eso pero no te preocupes siempre nosotros lo comentamos así que yo espero que ya se corrija en el futuro cercano entonces tenemos esos dos botones de citas ¿sí? que como vemos cualquier filtro que yo voy aplicando tienen un impacto en lo que es el porcentaje general de similitud ¿pero qué sigue? lo que sigue es que por ejemplo aquí tengo la bibliografía que en un documento de cuatro páginas una bibliografía de una página como coincidencia evidentemente me está inflando el tema de similitud ¿qué pasa al momento que yo aplico el filtro? lo primero que va a pasar es que veo un impacto en el porcentaje de similitud y lo segundo es que esto ya no está marcado perdón como coincidencia en este caso ¿qué le dije a la herramienta? lo que yo le dije a la herramienta fue el apartado de bibliografía necesito que lo localices y que excluyas todo su contenido del contenido de similitud así que lo que hace la herramienta es que barra el documento localiza en donde empieza el apartado localiza donde termina y excluye básicamente todo lo que está en medio de nuevo algo que va a ser bien importante y lo comentábamos en un inicio la herramienta ni para el tema de citas ni para el tema de bibliografía está contando o está tomando en cuenta estilos de citación así que si es APMLA Vancouver Chicago la realidad es que la herramienta solamente está haciendo detecciones por formato así que siempre la recomendación es que sean ustedes quienes validen que está correctamente redactada las citas y que está correctamente redactado el apartado de bibliografía ese siempre es el consejo que les damos y volviendo un poco al tema de filtros la aplicación de estos tres filtros como ven ha tenido un impacto casi del 20% en el porcentaje general de similitud de este documento que si recuerdan había iniciado en un 20% y tenemos un último filtro que el último filtro es este que dice coincidencias menores ¿para qué sirve el botón de coincidencias menores? precisamente para deshacerme de todas esas coincidencias pequeñitas que son producto de fraseologías de uso común al momento de yo establecer un criterio de palabras yo puedo deshacerme de todo eso la otra opción sería hacer un descarte manual que en este caso es un documento pequeño lo podría hacer pero si el día de mañana ustedes están lidiando con un documento de 50 páginas o 100 páginas evidentemente un descarte manual puede ser muy tardado así que para eso tenemos este control de coincidencias menores donde yo le puedo decir a la herramienta ¿sabes qué? no me tomes en cuenta ninguna fuente de coincidencia cuya presencia en el documento sea inferior a determinado número de palabras que por ejemplo yo aquí puedo aplicar un criterio de 25 palabras y vemos que desaparecieron todos esos juegos de palabras que estaban siendo detectados como coincidencia y ya solo me quedé con una coincidencia significativa que es del 5% que es esta que tengo aquí en la parte superior esa es la manera en la que yo puedo utilizar estos filtros para poder descartar elementos que no son de mi interés en el conteo de similitud aunado a las opciones que tengo de exclusión de fuentes y de exclusión manual de oraciones y páginas ok y básicamente así es como funciona el tema de lectura de fuentes y filtros déjenme ver si tenemos una pregunta por ahí citas es como parafraseo si y no cuando estamos hablando de citas indirectas estamos hablando de citas como por ejemplo como por ejemplo esto que es según tal autor tal 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 si el parafraseo si podría contar pero la herramienta lo detecta diferente la herramienta lo que hace con el parafraseo es que trabaja con la idea general de un párrafo así que hace igual una lectura de similitud del contenido de texto pero en dado caso de que el contenido se desvirtuara mucho pues ya no lo estaría detectando como paráfrasis es la única diferencia que tenemos ahí de esos dos botones de filtro y bien ¿por qué a pesar de que yo apliqué todos los filtros tenemos este párrafo que cuadra en lo que es una cita según los formatos que les platicaba porque esto sigue siendo detectado como una coincidencia bueno esto sigue siendo detectado por esta banderita de color rojo que tengo aquí al lado izquierdo esta bandera que tengo acá ¿qué significa? significa que en este renglón específico bueno en este párrafo específico se está encontrando una marca de alerta las marcas de alerta es otro botón que yo tengo por acá que me va a ayudar a detectar anomalías de formato esto existe ¿por qué? porque cada vez es más común que tengamos estudiantes que buscan formas de engañar a las herramientas de detección de similitud y por lo general todos estos intentos radican en manipulaciones de formato ¿ok? así que esta función de la herramienta en lo particular para eso existe para detectar cualquier anomalía que puede ser interpretada como un intento de engaño hacia la herramienta o hacia el profesor que por ejemplo en este caso si hago clic en la bandera me está explicando la herramienta me dice ¿sabes qué? es que aquí hay un caso de caracteres reemplazados ¿qué es caracteres reemplazados? cuando se está llevando a cabo la sustitución de letras de un párrafo o un renglón por símbolos ¿esto qué significa? que aquí por ejemplo el estudiante está sustituyendo la letra A de nuestro abecedario por símbolos que se asemejan a una letra A esto evidentemente la herramienta lo interpreta como un intento de engaño así que me lo está marcando con esa banderita de color rojo y me dice ¿sabes qué? tú toma la decisión de si la coincidencia se queda o se va para eso tenemos las marcas de alerta que ojo siempre es bien importante cuando aparezca una marca de alerta revisar qué es lo que se está detectando ok no nos quedemos con que ah tiene una marca de alerta está mal no siempre es importante revisar para realmente considerar si es o no significativo lo que se detecta en este documento en particular tenemos dos marcas de alerta la segunda aparece aquí abajo que dice texto oculto ¿qué va a ser el texto oculto? el texto oculto es cuando la herramienta detecta que hay texto que no es legible para el ojo humano que no lo podemos ver ¿sí? por ejemplo aquí lo que hizo el estudiante fue que sustituyó la barra espaciadora de su teclado por letras ñ en color blanco ¿por qué? porque aquí yo lo puedo interpretar como que el estudiante está intentando hacer pasar un párrafo como si fuera una sola este pues como si fue una sola palabra ¿no? no está detectando los saltos de palabra así que esto evidentemente no fue un error de dedo aquí yo me podía acercar con el estudiante para saber qué fue lo que sucedió y el ejemplo que más me gusta de marcas de alerta es este que tengo por acá ¿aquí qué sucede? tengo un estudiante que al final de su documento incrustó un montón de texto blanco ¿sí? ¿esto por qué? y aquí tenemos diferentes escenarios pero vamos a pensar en un ejemplo piensen que ustedes le encargan al estudiante que escribe un texto de mil palabras el estudiante no llegó a las mil llegó a novecientas a lo mejor ¿qué hace el estudiante? se va al final del documento escribe las cien palabras restantes las esconde son palabras al azar en color blanco ¿y qué sucede? que el día de mañana que ustedes revisen el documento en PDF o en Word pues va a estar marcado como que llegaron a las mil palabras ¿sí? sin embargo si ustedes revisaran el documento e hicieran por ejemplo una selección manual del texto se encontrarían con que no es así el texto se quedó en novecientas y ya no avanzó ¿así que qué va a suceder? que las marcas de alerta aquí están figurando este aquí están figurando y me permiten a mí pues entablar una conversación con el estudiante para esto nos van a servir las marcas de alerta pero de nuevo bien importante si encontramos una marca de alerta que nosotros tengamos la capacidad por ahí de analizarla porque uno no les va a aparecer comúnmente una marca de alerta no es algo que les va a aparecer dentro de los documentos y dos la herramienta es solo una herramienta así que va a depender de nosotros realmente tomar la decisión de si eso no es significativa la coincidencia que se está encontrando porque les doy otro ejemplo ahorita tengo un caso pues que creo yo es muy evidente que el estudiante está intentando algo extraño ¿no? pero ¿qué sucedería si el estudiante al momento que le estaba dando formato a su documento se le fue un punto en color blanco tal vez la herramienta lo va a detectar porque es texto que yo no puedo ver pero evidentemente un punto de color blanco es mucho menos representativo que esto que tengo por acá así que de nuevo siempre la invitación a que nos tomemos el tiempo de revisar realmente qué es lo que quieren decir estas marcas de alerta ¿ok? ok muy bien no es si tengamos preguntas en este tema ok entonces ¿qué es lo que nos queda por ahí? solamente tenemos este botoncito que es de inteligencia artificial a ver permítame creo que tenemos una pregunta ah súper claro ok el botón de inteligencia artificial este como les decía solamente nos va a servir por el momento para textos que estén en inglés para textos que están en español como el que estamos revisando ahora el botón va a salir en color gris y va a decir que la detección de inteligencia artificial no está disponible de nuevo de nuevo aquí la idea es que para todos ustedes que tienen documentos en inglés pues puedan comenzar a hacer la revisión de estos textos mientras que si tienen documentos en español pues bueno ya los estaríamos informando cuando por ahí se va a estar liberando esta función en el futuro ok y bien básicamente estos son todos los comandos principales que tenemos en el reporte de similitud ya solamente nos quedan dos botones por ahí puntuales el primero va a ser el botón de detalles de entrega y el segundo es el botón de compartir porque es importante que conozcamos estos botones porque el botón de detalles de entrega en todos los reportes de similitud me va a arrojar un dato bien bien importante que es el ID del trabajo el ID del trabajo nos va a servir para identificar uno o bueno si va a ser un documento en el universo Chuniri y esto porque es relevante porque el día de mañana si ustedes tienen cualquier inconveniente con un documento ustedes pueden escribir al equipo de soporte me pueden escribir a mí diciendo sabes que tengo tal situación con el documento que tiene el ID tal 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 completito con todo y letras ok y con ese ID nosotros podemos localizar documentos y podemos auxiliarlos en cualquier tema de soporte así que bien importante de nuevo saber en dónde se localiza aquí donde dice detalles de la entrega haciendo clic aquí lo vamos a encontrar que es lo otro que vamos a tener por ahí el botón de compartir que está en la esquina inferior izquierda este botón de compartir me va a servir en caso de que yo quiera descargar el reporte de similitud o imprimir el reporte de similitud esta opción es bien importante ¿por qué? porque cuando estoy usando la herramienta en la versión web en la versión nativa realmente no tengo interacción con el estudiante el estudiante ve su rol limitado solamente al envío de documentos si es que es el caso así que si ustedes usan la herramienta en la versión web como lo estamos haciendo aquí la única forma que ustedes tendrían de compartir el reporte de similitud con el estudiante sería descargando el reporte o imprimiendo el reporte así que esta opción va a ser bien importante y claro que la opción de descarga del documento en el pdf no solamente viene el contenido del texto sino que vienen todas las coincidencias criterios de filtraje va a venir todo desglosado así que esto puede servirnos como un pues como un referente bueno para el estudiante sobre temas de similitud o bien puede servirme como un comprobante que se pueda anexar a una entrega física de que el documento pasó por una revisión de similitud de texto básicamente es lo que vamos a encontrar es lo que vamos a encontrar por ahí ok y esto es todo en el reporte de similitud bueno la pregunta de permite bajar algún informe asumo que ya se respondió con lo que con lo que les mostré ahorita que si quieren les voy a mostrar bien rápido nada más el documento para que lo puedan ver ok aquí lo que está haciendo la herramienta es que está exportando el reporte de similitud un pdf y aquí nada más para que vean el pdf ok aquí está aquí lo que tenemos es una carátula donde viene el desglose de la similitud la ficha técnica el id del documento luego tenemos ahora sí el documento como tal con las similitudes marcadas en este caso solamente queda una porque acuérdense que yo apliqué muchos filtros y al final justamente vienen las fuentes de coincidencia el porcentaje general que quedó y tengo aquí los criterios de filtraje y todo lo que excluí de forma manual en caso de que haya hecho instrucciones manuales ok así que esto realmente es un pues es un comprobante que cumple un doble propósito tanto de justificar que el reporte ya se pasó por una herramienta de similitud como podérselo compartir al estudiante con anotaciones Claudia no una sola cosita que me gustaría rápidamente que mostremos porque aquellos docentes que quieran directamente ver en la plataforma nativa el trabajo de un alumno o investigadores que quieran ver sus trabajos en la plataforma como pueden como puede crear un docente una carpeta para compartir y que los alumnos o los colegas envíen los documentos allí y no tener que recibirlos por mail y volver a subirlos a la plataforma no sé si podemos verlo rápidamente nada más que tenemos alguna pregunta con ok ya están diciendo algunos que tienen exámenes muy bien entonces esto es el reporte de similitud de nuevo va a ser exactamente el mismo reporte independientemente si lo consultan en Muro o lo consultan en la versión nativa ok siguiente tema en la versión nativa cómo podemos hacer entonces la entrega de documentos por qué porque ya sabemos que en Muro los que entregan son los estudiantes foros tareas siempre van a ser los estudiantes aquí realmente la responsabilidad de la entrega cae en mí como docente o hay una sola opción en lo que donde voy a poder recibir documentos externos si tenemos básicamente dos opciones de entregas de documentos la primera que es 100% ejecutada por mí que es simplemente ingresar elegir el botón de cargar y todos los documentos se van a estar almacenando en este formato de renglón el proceso de carga es muy sencillo simplemente elijo el botón de cargar consulte los requisitos del archivo si es que los encuentro relevantes o nunca los he leído que realmente los requisitos del archivo están bien holgados mínimo 20 palabras máximo 800 páginas etc y una vez que tengo claro eso simplemente selecciono el documento desde mi computadora e ingreso los datos de la entrega algo nada más aquí bien bien importante para los usuarios en la versión nativa siempre tener cuidado con la opción de indexar tal y como lo tenemos en Mood la opción de habilitar el depósito o indexar en el depósito aquí tenemos este botón que si yo lo selecciono el contenido se va a la base de datos aquí ser bien conscientes documentos de única entrega o entrega final no habría problema con que los indexemos pero si es un documento que voy a entregar en múltiples ocasiones evitemos indexarlo en la base de datos para que lo podamos revisar muchas veces ok entonces yo este documento es un avance de un marco teórico no lo voy a indexar porque lo voy a seguir trabajando voy a confirmar la entrega ¿qué pasa? al momento que confirmo la entrega el documento se procesa y una vez que está listo arroja un reporte de similitud y aquí el reporte de similitud nada más como referencia va a tardar en generarse lo proporcional al número de páginas que tenemos en el documento nada más para que lo tomen en cuenta así que si tenemos un documento que es muy largo va a tardar un poquito más pero por lo general cualquier documento que tiene menos de 20 páginas tiende a tardar menos de 5 minutos bueno este es el primer método de entrega que es el método entre comillas regular ok tenemos un segundo método de entrega ¿cuál va a ser este segundo método de entrega? vamos a encontrar la opción de agregar carpetas las carpetas nos van a dar diferentes beneficios el primero como se podrán imaginar es que la información está mucho más organizada porque yo puedo crear carpetas y subcarpetas el segundo es que las carpetas yo puedo configurarlas para poder indexar todo su contenido que esta opción nada más yo por lo general recomiendo que se tenga cuidado y el último beneficio es que puedo habilitar un hipervínculo para recibir entregas de estudiantes y no tener que ser yo quien haga las entregas vamos a hacer el ejercicio yo aquí voy a agregar una carpeta donde dice agregar carpeta voy a escribir UCA la carpeta de la UCA y que es lo que tengo que hacer para generar el hipervínculo para recibir las entregas que les comentaba yo lo único que voy a tener que hacer es lo siguiente voy a seleccionar la carpeta que dice UCA opción de editar y va a haber dos opciones la primera opción dice los archivos cargados de esta carpeta se utilizarán para realizar una comparación de similitud si habilita esa opción lo que sucede es que todo el contenido se indexa en base de datos esa opción la voy a evitar y luego tengo la opción que me interesa habilitar enlace de entregas de los estudiantes esto lo voy a activar y lo que me va a permitir es que voy a poder generar un hipervínculo con una fecha de caducidad que la fecha de caducidad en cualquier momento puedo modificarla por ejemplo aquí puedo elegir 30 de julio y con este hipervínculo que yo voy a copiar puedo dirigirme a cualquier estudiante o cualquier grupo de estudiantes y puedo decirle ¿sabes qué? hazme llegar el documento a través de este hipervínculo y ya lo tenemos aquí ya se entregó el documento a la carpeta de la UCA aquí el estudiante pone su información y cualquier cosa que se entregue en este hipervínculo va a estar apareciendo en la carpeta que yo designe y algo que es bien importante nada más para que lo tengamos claro si un estudiante o una persona me entrega un documento mediante hipervínculo no genera o no les brinda acceso a la carpeta lo único que estamos haciendo es que el documento que se está entregando está cayendo en la carpeta específica y se acabó ok eso sería todo y básicamente esa es la opción de entrega que tenemos por ahí ya nada más como últimos comentarios relevantes de la versión nativa de la herramienta o perdón Claudia ¿quieres agregar algo? no, no, no ok como últimos solo para despedirme como últimos comentarios relevantes de la función nativa de la herramienta vamos a encontrar que ustedes en cualquier momento pueden preconfigurar su perfil para aplicar ciertos criterios de filtraje ya de forma predeterminada y también tenemos una opción que dice papelera en la opción de papelera ustedes básicamente cualquier documento que seleccionen y eliminen va a ir a dar a la papelera independientemente de si estaba indexado o no estaba indexado en caso de que ustedes eligieran vaciar la papelera nada más tener precaución porque lo que nosotros vaciemos es contenido que no puede recuperarse se va a perder ¿sí? así que nada más tengamos precaución con lo que eliminamos para siempre nada más tenerlo por ahí en mente y bien esto básicamente es todo en la versión nativa veo que muchos de ustedes ya se tienen que retirar así que ahorita ya voy a pasar al cierre de la sesión con algunos puntos importantes lo primero va a ser por temas de tiempo vamos a saltarnos este de nuevo a hacer la encuesta si quieren para que ya se puedan retirar lo que sí va a ser importante es lo siguiente les voy a mostrar en donde ustedes pueden encontrar recursos de apoyo en la página de training.com en el apartado de recursos y en el apartado de soporte de ayuda perdón ustedes van a encontrar webinars guías de uso de la herramienta infografías todo completamente descargable toda esa información que ustedes pueden utilizar e inclusive en la opción de ayuda tenemos eventos para clientes que son sesiones gratuitas de orientación que brindamos de forma mensual así que los invito quiero agregar Javier que también en la página de la biblioteca en cómo usar la biblioteca están los tutoriales tanto de cómo integrar la aplicación en Moodle en Eva como cómo utilizar la plataforma el reporte cómo analizar el reporte perfecto y bien ya nada más para terminar quisiera saber si tenemos preguntas y quisiera pedirles un último favor en el chat les estoy compartiendo un enlace este enlace es para la evaluación de la capacitación evaluación a la que también pueden acceder escaneando el código QR que está en la pantalla esta evaluación nos ayuda evidentemente a seguir mejorando ya conocer también este qué es lo que les gustó para seguirlo haciendo y haré esa oportunidad evidentemente para poder modificar y que estas sesiones sean de mayor agrado suyo así que si me pudieron apoyar con el llegado de la encuesta se los agradecería el chat el enlace está en el chat y también está el QR en pantalla y pues yo agradecería mucho que me apoyaran con el tema y en caso de que no tengamos preguntas les comparto mi correo electrónico en pantalla que es jsanchez arroba chunirin.com cualquier duda o comentario pueden hacerlo llegar por ahí y nada más para responder la única pregunta que nos hicieron aunque se elimine el archivo en la versión nativa quede indexado igualmente en este caso va a depender si el archivo se entregó en la versión nativa y se hace todo el proceso de vacío de papelera también se va a proceder a la eliminación permanente lo único es que toma cierto tiempo así que mi recomendación sería que si quieren eliminar un documento mejor se lo pidan al administrador para que lo elimine desde el panel ok y bueno de mi parte sería todo muchas gracias por habernos acompañado recuerden que la sesión está siendo grabada y se les va a compartir de forma posterior con recursos de apoyo Claudia no sé si quieras agregar algo no no gracias a todos y bueno y les recuerdo que nos escriban al mail de apoyo o a mi mail particular también y bueno con todas las consultas y lo que necesiten y se lo estaremos enviando muchas gracias gracias Javier no gracias a ustedes que tengan un excelente cierre de semana y estamos platicando quedamos a las órdenes gracias a todos gracias Javier Gracias.